¿Qué es el glaucoma? El glaucoma es una enfermedad del nervio óptico, que es el cable que lleva la información de lo que vemos hasta el cerebro. Entonces, en el glaucoma, lo que sucede es que los hilos que pasan por dentro de este cable se van muriendo de forma muy lenta, hasta que al final, si no hacemos nada para evitarlo, estas fibras del nervio mueren del todo y ello conduce a la ceguera. Las estimaciones nos dicen que el glaucoma afecta, más o menos en nuestro medio, al 2% de la población mayor de 40 años. Lo que sí sabemos son una serie de factores de riesgo que nos ponen en mayor posibilidad de desarrollar la enfermedad. El más importante y el más conocido es tener la presión del ojo elevada. Elevada, en el caso de la presión intraocular, es más de 21 milímetros de mercurio, que sería como la media normal en la población. Otros factores de riesgo importantes son la edad, sobre todo más de 60 años, porque se sabe que hay un cierto componente de un envejecimiento prematuro de las estructuras del ojo. Y otros serían los antecedentes en la familia del glaucoma, que multiplican por 4 el riesgo de desarrollar la enfermedad. Y otro factor de riesgo también importante es ser miope a partir de 5 dioptrias de miopía. El glaucoma más frecuente, que es el glaucoma primario, no da síntomas. Y no da síntomas o el paciente no percibe prácticamente nada y por eso no viene al oftalmólogo, porque lo que se produce es una pérdida visual de la visión de los laterales de forma muy sutil y muy lenta. Van perdiendo pequeñas zonas del campo de visión y el cerebro lo que hace es rellenar esas zonas con información del otro ojo o del alrededor. Entonces el paciente no se da cuenta de que no ve, sino que lo que le pasa es que es un poco más torpe. No es hasta las etapas más tardías, cuando la enfermedad ya está bastante avanzada, que el paciente percibe lo que es más conocido del glaucoma, que es la visión en túnel, que pierden todos los laterales y solo ven por el centro. El glaucoma se diagnostica con una exploración oftalmológica completa. Hay que tomar la presión intraocular, pero esta no solo es la única prueba que hay que hacer, sino que es muy importante observar el aspecto del nervio óptico, que es la estructura ocular que padece el hecho de tener una presión intraocular elevada y además de mirar su aspecto, el oftalmólogo evalúa su funcionalidad mediante un test que es bastante sencillo, que no es invasivo, que se denomina campo visual, en el cual sucesivamente se van enseñando unas luces al paciente y éste simplemente tiene que decir si las ve o no. El tratamiento médico lo que hace es frenar la progresión de la enfermedad, ya que recordemos que esta enfermedad, lo que se ha perdido, no se puede recuperar. Se suele comenzar por un colirio en gotas que el paciente se administra, si esto no es suficiente se puede aumentar a dos o tres gotas, paralelamente se puede ofrecer un tratamiento con láser que equivaldría a este tratamiento médico y si todo esto falla, entonces ya pasamos a poder tratar quirúrgicamente la enfermedad efectuando una intervención intraocular encaminada a disminuir esta presión intraocular elevada. Es recomendable que las personas con glaucoma hagan una vida lo más saludable y sana posible, una dieta rica, variada, con vitaminas, no abusar de los tóxicos como el café, fumar, etc. Y el ejercicio, sobre todo aeróbico, al aire libre, es muy recomendable, pero ojo porque no todos los deportes son buenos para las personas con glaucoma, como por ejemplo el yoga, porque se pasa mucho tiempo en la posición invertida, o por ejemplo grandes levantadores de pesos. Pues de entrada que ha sido muy importante haberle diagnosticado de glaucoma, porque desgraciadamente, incluso en la actualidad, se sabe que hay un 50% de casos que no están diagnosticados. Este diagnóstico nos va a dar pie a empezar cuanto antes un tratamiento que, no olvidemos que va encaminado a preservar la visión que le quede al paciente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!